hola amigos sean bienvenidos de vuelta a gol méxico entrando ya en la recta final de la temporada ya son sólo cuatro equipos los que mantienen la ilusión de levantar el título internacional teniendo dos eliminatorias que prometen dar bastante de qué hablar por un lado pachuca y américa protagonizarán una serie meramente mexicana y siendo dos de los clubes más ganadores en la historia del torneo por su parte los rayados de monterrey que vienen de dejar en el camino a inter de miami de lionel messi y compañía tendrán como siguiente sinodal al actual campeón de la mls el columbus creó conjunto que sorprendió en los cuartos de final después de eliminar en tanda de penaltis y en el volcán a los tigres entrando ya en la recta final de la temporada ya son sólo cuatro equipos los que mantienen la ilusión de levantar el título internacional teniendo dos eliminatorias que prometen dar bastante de qué hablar por un lado pachuca y américa protagonizarán una serie meramente mexicana y siendo dos de los clubes más ganadores en la historia del torneo y por el otro lado el monterrey es casi una final mexicana me parece increíble que tres equipos mexicanos estén en la semifinal y sólo uno de la mls el año pasado fue todo lo contrario y este año méxico recupera el liderazgo y parece que tendremos campeón mexicano ni ticas ni penemeños mucho menos de la mls tendremos campeón mexicano y ya valiense preparando después de esto los mexicanos ya se van a creer en el real madrid por otro lado la final de la concacaf se está viendo envuelta en un cambio de fecha debido a que existe un conflicto de programación por las elecciones en méxico previo a que se juegue en las semifinales la propia concacaf informó mediante un comunicado esta noticia de cambio algo es seguro al menos un equipo mexicano estará para disputar la final por lo que la confederación buscará evitar cualquier interferencia por el proceso electoral y se esté contemplando mover el encuentro al 29 de mayo bueno amigos esto aún está en especulaciones veremos qué es lo que sucede en los próximos días no 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 no